Aún cuando el plazo para la instalación de juicios orales vence en 2016, el Tribunal Superior de Justicia pretende que para esa fecha ya se hayan instalado las salas en todo Quintana Roo y se iniciaría en la capital del Estado. No podemos esperar, debemos de empezar en forma paulatina, en forma programada, para que al final de esta fecha esté cubierta la geografía del Estado con este nuevo sistema adversarial, juicios orales. Hemos pensado tentativamente iniciar en Chetumal. Sin embargo, aún hay que esperar que el Congreso del Estado ponga las fechas de cuándo se puede iniciar. Cuando reformen el Código Procesal Penal, en sus transitorios nos señalarán la fecha, competencia de la legislatura. Tengo entendido que se han mandado las iniciativas y los señores diputados a través de comisiones estarán haciendo sus análisis, estudios para confirmar. La magistrada presidenta detalló que actualmente se realiza el cuarto curso de capacitación y se trabaja en la búsqueda de recursos para la infraestructura que se requiere en las salas para poder echar a andar los juicios orales. Para Notivision, Claudia Martín.